Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de I-123, de AD-123. Bienvenidos a este espacio, esta sala de estudio, esta sala de ensayo que ya, pues no sé si han visto, pero le hemos dado mucha vista en estas semanas y la verdad ha sido interesante. Pero hoy, hoy venimos aquí a platicar, como siempre lo hacemos, pero a platicar de los temas que pasan en este país, que pues obviamente son la política importante. Pero antes de que vaya a pasar todo eso, pues quiero presentar, y que también sea una breve presentación de cada uno de ustedes, al otro lado. Ah, bueno, pues amigo, primero agradecerte el espacio. Pues yo estudié Derecho en la Universidad de Anábal Campus Norte, y bueno, pues es un gusto aquí compartir tu estudio para este tipo de espacios, que realmente la política es muy interesante y muy apasionante, y pues aquí con los compañeros, pues generar ideas que, pues propongan a lo mejor, pues un cambio desde nuestro punto de vista, ¿no? Que a lo mejor quizá al menos el mío, pues es tendiente a ser un poquito más, este, pues digamos, no muy afín a un partido político, en especial, pues con independencia de que tengo varios amigos en la política. Entonces, pues... ¿Y te llamas? Eduardo Trujillo. Ah, ya, ya, ya. Es que nos has presentado. Sí, sí. Ajá, exacto, exacto. No, de una introducción, digamos, más, este, hacia el espacio, ¿no? Que nos estás grabando, porque pues no todo mundo tiene un micrófono, pues que le permita, pues expresar esta ciudad, ¿no? Cuánta gente carece de estos espacios para poder manifestar lo que piensa. Claro, claro. Y muchas gracias por el espacio, amigo. No, 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 vamos a darle a mi derecha. A mi derecha. No sé, no sé. ¿Todo en mi pieza? ¿Todo en mi pieza? Sí, sin querer, pues sin querer, o sea. Alin González, directora de Entre Tanto MX, feminista y espiritual, muchas gracias. Órale, su espiritual es nuevo. No, siempre he estado... No, no, segura, pero es que cuando hemos, este, conversado, tener espacios... No, pues es que me da miedo decir algo o... No, es que ya me da miedo decir algo o... No, es que ya vengo con cuidado. Tienes razón, tienes razón. Sí, hay que ser más espirituales, ¿verdad? Hace falta. Yo soy Daniel y soy pintor. Ya, sí. Y espiritual. Exacto. Es más holístico. Sí, pues no hace falta mucho, ya, ejercer la espiritualidad. No, no, es un espiritual. De acuerdo a lo que el mundo en el que vivimos ya nos irá marcando aquí la pauta con las preguntas y los temas, mi querido amigo. Pues sí, hay varios temas, la verdad es que creo que hay temas interesantes que no he podido recuperar en estos días, que la verdad es que tenía muchas ganas de hablar. Y por eso dije, no, vamos a hablar, pero yo solito no, por eso traje a la banda que, pues, a veces concordamos, a veces no, y de eso se trata, ¿no? Pero quiero, hoy quiero hablar de varios temitas importantes, ya no está Andrés Manuel, hace 15 días que se fue Andrés Manuel. Sin llorar. Sí, 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 sí. Uy, sí lloró. Sí, obvio, obvio. A mí se me salió una lagrimita el día que vi a Claudia tomar posesión, porque, pues, eran muchos momentos pasando, ¿no? Pero ahorita vamos para allá. Quiero hablar de esos momentos de Andrés Manuel, pero también de Claudia, que son dos entes diferentes en un mismo partido, pero creo que sí son un tanto diferentes, diferentes estilos, ya hablaremos de eso. Quiero hablar, aparte de Claudia, pues también del tema que está atravesando, creo que está a través de un momento nacional, que es el tema de la senadora, hoy senadora Andrea Chávez, contra el monero periodista, este, Antonio García Monero, es el Garci, Monero, el, pues sí, y ha pasado muchas cosas que me da risa, porque mucho pasa en Twitter, ¿no? Ni siquiera a veces la gente se entera de lo que pasa afuera, ¿no? Y mucha de este drama pasa en Twitter, la reforma judicial que ya se aprobó, ya se aprobaron las secundarias, han pasado varias cosas, y si nos da tiempo, quizá llegamos a la inteligencia artificial. ¿Algo más que quieran sumar, que se nos haya pasado? Pues son los temas a tocar, y muy interesantes, porque sí dan mucho que decir, sobre todo, pues lo que pensamos, ¿no?, en relación a los mismos. Pues sí, pero vamos a empezarle, vamos con lo primero, que creo que es importante, este, ¿qué representa Andrés Manuel para cada uno? ¿Algo bueno, algo malo? También se vale decir lo que quieran, ¿eh? No pasa nada. Pues yo creo que ya que estamos en un mundo de mujeres, a ver que aquí nos puede dar su opinión. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Sí, pues primero las damas. Pues creo que no es una sorpresa. No es caballerosidad. Es caballerosidad, es correcto. Lo veremos como caballerosidad, que eso no se pelea, pero creo que lo he expresado en varios espacios, es más, en este espacio lo he hablado. Evidentemente Andrés Manuel López Obrador es una persona que pasará la historia por todos los cambios que hizo, el tema de llegar con la izquierda y tantos años de lucha. Yo creo en lo personal que hizo muchas cosas positivas. No puedo aplaudir exactamente todo al 100%, hay cosas que sí me sacan un poco de onda al final. Pues sale de un sexenio muy violento a mi parecer, pero creo que hubo cosas muy positivas. El tema de los programas sociales para mí ha sido algo muy bueno para México. Entonces, un sentimiento como Greg Dulce, políticamente hablando, pues sí es algo totalmente diferente a lo que se venía viendo, ¿no? Sí fue un cambio muy radical y creo que con eso nos quedamos. Bueno, yo me quedo con un buen presidente, no puedo decir el mejor de todos, espero que existan mejores ahora presidentas y que se lleven ese título. No quiero decir ese fue, pero sí creo que hizo un buen trabajo en este momento. Ok. Tú, mi Dani, ¿qué opinas? Pues yo creo que Andrés Manuel Marcó trazó toda una serie de caminos, ¿no? Él de pronto pareciera como que fue, dentro de esa lucha tan fuerte, tuvo como ese tacto muy suave de manejar muchas políticas, ¿no? A pesar de todas las campañas que le hicieron, de todas, pues ese tipo de comentarios, ¿no? Desde personales, ¿no? En sus políticas, en las causas sociales y sin embargo dices, bueno, yo no le veía la impresión de que él se fuera a pelear. Yo creo que simplemente le tocó como trazar y vienen las siguientes generaciones de políticos, ¿no? Que son los que directamente pienso que se van a agarrar a catorrazos, ¿no? No le iba a tocar a Andrés Manuel ni pelearse con el narco, ni... O sea, ese tipo de situaciones, a pesar de que, como dice Alín, no, pues estamos... Yo lo veo también, pues que estamos en escenarios todavía muy violentos en cuanto a la cuestión de seguridad pública. Sigue habiendo mucha corrupción dentro de las instituciones. Y bueno, supongo que serán un tipo de esquemas que se van a tener que ir reestructurando para que realmente funcionen en cuanto a las políticas, desde la judicial, o sea, a nivel laboral, todo ese tipo de lineamientos, pues se tendrán que ir, este, encaminando a favorecer a ciertos sectores, particularmente los que han sido vulnerables, ¿no? Sí, pues es que es un... ¿Tú, Lalo, cómo ves? Pues, mira, yo... Dilo, sin miedo. No, a mí realmente miedo, solo le tengo miedo a Dios y un poquito a tus cámaras, nada. Este, pero yo lo que pienso de Andrés Manuel López Obrador, pues pienso yo que es un presidente que va a pasar a la historia como el presidente con mayor legitimidad. Le pese a quien le pese, la gente decidió votar por él, pues obviamente por mil y un razones, ¿no? Yo creo que los otros partidos tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon y, bueno, pues es lo que generó, ¿no? Un descontento en la gente, pues este personaje político, pues es una persona muy inteligente en el sentido de que sabe aprovechar cuándo aparecer, cómo aparecer. Y obviamente en el país, pues ya molesto con estos actores políticos, él fue encontrando los caminos, las formas y obviamente, pues sí, un presidente con una legitimidad absoluta. Ahora, en cuanto hace a su forma de gobierno, bueno, pues considero que como todos, ¿no? Nadie es perfecto, él tuvo, pues, buenos aciertos, pero también considero yo unos un poquito, este, atropellados. Pero yo en resumen no lo veo como un mal presidente, un presidente que en mi opinión sí dio resultados, sino que le pregunten a los adultos mayores, pues toda la política que hizo un favor de ellos, ¿no? Con las pensiones, ¿cuánta gente hay que, pues no tenía acceso a esa cantidad económica? Que no es mucho, ¿no? Si realmente nos ponemos a pensar, es una cantidad, pues poca, pero para algunos representa quizá comprarse una canasta básica, ¿no? Una, una despensa. Yo creo que ese es un gran acierto que él tuvo y también, pues digamos, el seguir fomentando la política de inclusión pendiente, pues un poquito más hacia la sociedad más socialista, que a lo mejor se están, él se está olvidando ya de esquemas neoliberales, capitalistas, que hasta cierto punto, pues se han caído hasta en temas que han llegado a discriminar a gente. Yo creo que sí le ha dado mucho apoyo al pueblo y a la gente y en ese sentido, pues, ha sido favorable. Y ahorita, pues, a ver cómo nos va con esta mujer presidenta, que realmente para mí fue un día histórico, ¿no? No, realmente el ver que una mujer llegue a la presidencia de la república fue historia, ¿no? Ver todo ese ritual, todo lo que hicieron cultural, con la entrega del bastón de mando, ¿no? Muy, muy interesante y ya también se hizo historia, ¿no? Ahora, pues, va a depender mucho. Ella tiene una gran responsabilidad porque a pesar de que, pues, ya es la presidenta de, bueno, no a pesar, no es una fortuna y también con legitimidad, igual Candelmano López Obrador, llegar a esos niveles de manejar un país, pues, bueno, ella como mujer, a pesar de que ya hizo historia de que va a ser la primera presidenta mujer, tiene un peso muy fuerte encima en sus hombros, tiene que dar buenos resultados porque al final, si a ella le va bien, pues le va a ir bien a todos, ¿no? Claro. Y va a pasar la historia también porque si lo hace mal va a quedar como una, la primera mujer presidenta, pero si es un mal gobierno, pues, también las consecuencias, pues, se manifestarán en algún futuro, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi opinión de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de cómo, cómo lo veo yo como personaje político, ¿cómo entrega el país? Bueno, pues, el país, pues, tiene muchos problemas, ¿no? Yo a mí me preocupa mucho la violencia y la seguridad del Estado, de los ciudadanos también, el tema del sector salud también me preocupa, pero bueno, ya le está pasando esta directriz, una guía a Claudia Sheinbaum que le puede ser útil seguir todas esas políticas que él también, y la ideología que traen con su partido, ¿no? Que en este caso es Morena, pero eso es lo que pienso. Y a ti, a ti. Y antes de eso, ahorita quiero darles... Exacto, quiero regresar a Andrés Manuel y quiero que... No, no, antes de eso, quiero preguntarles una cosa, porque, no sé, quizá a lo mejor estoy equivocado, ¿creen, consideran que Andrés Manuel es el mejor presidente que ha tenido el último siglo? ¿O por lo menos los últimos 50 años? Piénsenselo, desde antes de Salinas, López Portillo, Salinas, Zedillo, Fox, Peña Nieto, Calderón, no sé. Gustavo Díaz Ordaz. Pues es que desde allá empiezan muchas cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo ven? O sea, incluso, perdóname, pero tendríamos que hablar de Juárez, tendríamos que hablar del general de Zaro Cárdenas. Sí, totalmente. Hay mucha gente, yo percibo a veces que hay mucha gente allá afuera que vea al presidente realmente como a esa altura, a la altura de la Zaro Cárdenas, a la altura de Juárez. Andrés Manuel se planteó llegar a la historia, pero a la altura de Juárez, no a la altura de cualquier otro, no, a la altura de Juárez. Y, pues, no sé, ¿ustedes consideran que pueda llegar a ese nivel antes de que yo dé mi bonita opinión? ¿De considerarlo como el mejor presidente que ha tenido México? Porque, a lo mejor, legitimidad no es lo mismo. No, 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 porque obviamente el resultado de gobierno, pues, varía en cada sexenio, ¿no?, de cada presidente. A mí, en lo personal, pienso yo que para poder considerar, o sea, en términos de quién, porque va a ser muy opinable, ¿no?, lo que para ti sea el mejor y lo que para mí sea el mejor. Claro. O sea, por eso es una pregunta, en mi opinión, que es un poco compleja de responder. Pues, en términos de los tuyos y en términos comparados con los demás presidentes. Yo, en mi opinión, considero que, si bien no el mejor, sí el presidente que ha tenido más resultados en beneficio de la gente. O sea, yo considero que sí ha tenido política, que sí ha dado mucho apoyo a la población. Pues, es que el resultado está en las urnas. Claro. O sea, al final de cuentas, ¿qué más da lo que piensa una persona? Si lo están pensando millones. Esa pregunta, yo creo que es... Esa es muy buena para la reforma judicial, pero ahorita llegamos allá. No sé si lo entiendes. Entonces, yo, por ejemplo... Exacto. Que la historia lo juzgue. O sea, al final le cuentas la historia de la que juzga cada uno de los expresidentes. Tú, Dani. Pues, yo creo que sí. Yo pienso que sí ha sido el mejor, por lo menos, de lo que yo tengo memoria, ¿no? Porque cuando ya uno tiene ese uso de razón, pues, empiezas a darte cuenta de cómo el sistema político mexicano, pues, ha influido directamente, pues, desde... En todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y el hecho de lo que ha logrado Andrés Manuel desde su lucha, también me ha parecido muy visionario. O sea, esa capacidad de generar escenarios al futuro, de por qué lo del interoceánico, de por qué el Tren Maya, por qué esa conectividad, qué es lo que se quiere hacer para desarrollar todo el sur de México. O sea, yo pienso que trazar ese tipo de espectros se requiere de mucha capacidad política y de mucha visión. Y aparte de mucho esfuerzo, mucha lucha, porque no nada más es eso, sino que es confrontarse, pues, con una oligarquía, ese tipo de gente que, pues, nunca ha querido soltar, ¿no? Y que está en manos de unos cuantos, como toda la vida, pues, lo ha mencionado el presidente. Entonces, yo creo que poner en su lugar a todo ese tipo de gente tan poderosa no es cualquier cosa. O sea, realmente ha generado un panorama de transformación que justamente era de lo que se trataba, ¿no? Eso siempre fue su objetivo y yo creo que sí representa un hito en la historia de México. Como para yo decir que, pues, solamente a nivel personal, pues, yo sí pienso que ha sido el mejor. Ok. Aline. Creo que concuerdo con mucho de lo que dice Daniel. Creo que cuando nos ponemos a ver en los proyectos que se hicieron a grande escala, creo que fue un muy buen presidente porque tenía una visión. Pero tampoco concuerdo de que el tema se vea en las urnas. Porque, evidentemente, yo sí creo que los programas sociales ayudaron mucho en el tema de las urnas, donde a la gente le funcionaba más el dinero en su bolsa que una escuela. Y eso es una honestidad. Digo, no es que esté bien o esté mal. Cada quien habla de sus carencias y de la necesidad que vive, entonces no podrá decir que sea malo. Pero hablando del país, sí creo que es muy complejo pensar si es bueno o no los mismos programas. Entonces, no lo sé. Creo que tenemos que esperar a que esto vaya germinando y vaya creciendo y que nos demos cuenta. Digo, hay programas que son muy buenos que yo digo, el de los viejitos, este tema del bienestar, creo que es muy bueno. El tema de los jóvenes, construir el futuro también creo que es muy bueno. Ahora, bueno, vamos a hablar más adelante de los programas que se plantean para mujer. Creo que son muy buenos. Pero no sé si tienen una visión para el país más allá de un crecimiento muy fuerte. Ahorita ayudan, entonces no lo sé. Y creo que, lo repito, tuvo muchos aciertos, pero de igual forma creo que hubo cosas que a mí en lo particular no me encantaron, cómo se fueron manejando. El tema de comunicación a mí lo quiero recalcar. El expresidente tenga el 68% de aprobación de la gente antes de salir. Habla muy bien porque hubo una comunicación directa. El tema de las mañaneras, la verdad es que yo sí lo agradecía, porque tuvimos un expresidente, que se llama Enrique Peña Nieto, que pasaban cosas severas y neta no avisaba nada. O sea, yo recuerdo que hubo un tema muy escandaloso que no lo voy a tocar, y que después de cuatro días él subió un tuit confirmando que sus calcetas estaban bien puestas, unas calcetas no van a ser marcar, pero después de cinco días dijo, no, a ver si me las puse bien, ¿qué está pasando con esta comunicación? Entonces, hay cosas muy favorables. Ellos aplauden, bajan frente a los medios, porque sí, claro, sí. Pero hay cosas muy complejas, y creo que dio la pauta a que las personas tengan una relación más cercana con los políticos, porque este es un modelo que han implicado ya, lo vemos ahora con la presidenta actual, pero también algunos gobernadores, algunos que tienen un contacto más directo con la ciudadanía, que creo que es muy sano. Sí, sí, sin duda el tema de la comunicación es importante. Yo creo, la verdad es que por lo menos el presidente se ha colocado ya en la historia inevitablemente, para bien o para mal, les guste o no. Así es. Eso es una realidad. Y el tema de la aprobación, pues está ahí, eso es, hay cifras que incluso dicen que son más altas, no lo sé, no me iría por la aprobación, me iría por los resultados que pone el presidente. Yo a este presidente siempre lo he visto como un presidente que siembra, que está poniendo las semillas para muchas cosas que no se habían hecho justamente hace años. Cuando nos sale ayer Dennis Dresser a poner un tuit, bueno, ya no es tuit, ya es ex, porque se ganó el premio Nobel de Economía, lo ganan justamente referenciando a México, y hablan justo de las dependencias, del sistema judicial, cómo se había ejercido. Lo que no dice la señora Dresser, mañosamente, como están muy acostumbrados a hacer en la derecha, justamente es eso, decir, bueno, pero esto se midió atrás del 2012, no se estaba midiendo de Andrés Malden para ahorita, no. Es justamente de toda la etapa de Calderón, de Veste, de Fox, de Cedillo, de Carlos Salinas de Gortari, de todos los expresidentes que han pasado, ¿no? Entonces, justamente creo que si a mí me preguntan, veo en el presidente muchísimas cosas positivas, hay otras tantas que, pues, creo, como dice Dani, no le iban a tocar a él, ¿no? A él, a final de cuentas, le toca sembrar, y les toca sembrar un poco de paz. Los índices de seguridad, pues, no bajaron como se hubiera esperado, pero a mí no me asusta, si a mí me preguntan, a mí no me asusta que no bajen, porque el índice de delincuencia, pues, no se disparó justo con Andrés Manuel. Él llega y retoma un índice de 35 mil homicidios al año, y ahorita, hacia los años pasados, ha bajado 30 mil, 28 mil, suficiente, no, insisto, pero también iba a sonar al discurso de Andrés Manuel. ¿Qué haces cuando tienes un sistema podrido, el sistema neoliberal, que todo se ha chingado en este país, pero también en el mundo, cuando tienes unos sistemas educativos que promueven la posesión por la posesión, ¿no? O sea, al tener, al tener, sin ni siquiera saber, bueno, ¿por qué tú, futbolista, que te acabas de llegar a la primera división, los ves claramente, ¿no? ¿Qué va a ser lo primero que se va a comprar un futbolista? El carro de lujo, los anillos, todo. ¿Por qué? Porque tenemos ese sistema extractivista, estos sistemas de hiperconsumo, y si tenemos hiperconsumo, pues, también... ¿Por eso justifica la estrategia de abrazos no balazos? O sea, me queda claro y estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos el ejemplo de políticos franceses que hablaron acerca de la política desde la moria y un discurso hermoso, que creo que lo platiqué alguna vez contigo, acerca de que nuestra percepción tiene que cambiar acerca de qué queremos, de vivir la vida de una forma diferente, de apreciar estos momentos. Se pudo hacer mejor, claro. Pero, ¿abrazos no balazos? Eso no... Eso es un delicismo, pero eso no pasó. Yo lo que pienso es que dejarle toda la responsabilidad a un presidente, a una persona que evidentemente por un tema de Estado debe de haber una cabeza y debe de haber un líder, y es al que la historia lo juzgará, sí. Pero también yo pienso que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? Y pues también tiene un poquito que ver con lo que comentaba la información que daba Irving, pues de los medios de comunicación, no es un factor real de poder que vierte información para construir o destruir. Y en mi opinión no es justo porque, pues la gente pues se basa en lo que dice el medio, ¿no? Y al final de cuentas los resultados fácticos, pues es lo que está, lo que uno ve de a pie de ciudadano, de que tú sales a la calle y qué percepción tienes de seguridad, de salud, de un sinfín de temas que pues a mí como ciudadano me preocupan. Yo que tengo mi empresa, que tengo un hospital, pues es preocupante ver que no tenga una seguridad. Pero bueno, yo no le puedo achacar todo al presidente. Hay muchas decisiones que tienen que ver con su equipo de trabajo, con las secretarías de Estado, con nuestros flamantes legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados y bueno, la Cámara de Senadores, ¿no? Es muy enriquecedor que tengan pues profesionistas de distintas áreas para que puedan hacer buenas reformas, ¿no? Es un conjunto de cosas. Yo considero que no se le puede atribuir toda una responsabilidad a un presidente. Siento yo que partimos desde un buen ciudadano que esté bien formado, donde sí tiene que ver mucho, es bueno, que eres buenos ciudadanos, pues implementa buenas políticas de educación, de seguridad, de salud y dale algo al Estado, dale algo a la sociedad. Yo considero que no hay presidente que quiera un mal para el país. Entonces, en ese sentido, pues es... Pues no sé, yo siempre he planteado un poquito la idea de que las cosas que hoy se hacen no se van a ver hoy, se van a ver en 20, 25 años. Y ahora el presidente también se avienta algunas frasecitas que no les va a gustar. Bueno, lo que decía de abrazos... No, 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 no. Lo que decía de abrazos... Ah, ¿tú crees que sí? El abrazo sí lo fuimos. Exacto, sí lo fuimos. O sea... Ese es un detalle, el tema de salud también. El de abrazos no balazos o el de lo que dijo de salud. Bueno, pues es que es un ser humano, o sea, también... No, no, pero comparar un sistema de salud... Sí, eso sí estuvo delicado. Es algo muy complejo. Estuvo delicado, pero bueno... Nosotros, desde la comunicación, vamos a decirnos, güey... Estuvo divertido, güey. ¿Qué necesidad, güey? O sea, bueno... Quizás... No hay necesidad, güey. O sea, nadie iba a recordar eso, pero tú lo tienes a huevo que poner ahí. Sí, pues es que... O sea, no hay necesidad. Pero, o sea, lo que yo voy a decir... Está mal a veces decir... ¿Nos faltó? ¿Nos faltó en salud? En vez de decir... Somos como Dinamarca, decir... Nos faltó en salud. Tratamos de hacer esta estrategia y tal vez no permió como quisimos, no funcionó. ¿Qué tan malo está aceptar esto de... Ese es mi tema. Hubo reconocimiento por parte del presidente, no, de cosas que faltaron cumplir. Sí, sí, sí. O sea, por lo que en el caso de Ayacinapa pidió disculpas. Obvio. Sí, sí, sí. Como un compromiso previo. Pues es que vuelvo a lo mismo, dejar... O sea, es una responsabilidad muy grande y toma tiempo. Claro. Todas las decisiones políticas requieren... No se va a cambiar un país que viene, pues, destrozado de sexenios anteriores. No se va a cambiar en seis ni en doce. Quizás tome más tiempo, ¿no? O sea, sí, pero si lo estás prometiendo... Ah, bueno. Eso es otra cosa. O sea, a mí queda claro y yo lo he dicho. No, 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 no. La neta es que yo he hablado bastante del tema del presidente Pedro Rodríguez de Atizapán que constantemente le dice a la gente, nos echan la culpa de la seguridad, pero ¿quién educa a estos delincuentes? Eso es lo que tiene toda la razón. Así lo comparto. Pero si tú llegas y prometes, oye, ya no va a haber secuestros aquí, te lo prometo y no lo puedes hacer. Quizá un poco de mesura en esa parte, ¿no? Exacto. Ese es el tema donde yo creo que frixea, donde dices, güey, no hay esa culpa. Pero bueno, pues es que es de humanos también. No, pero pues es que aparte también está muy enraizado el problema de la inseguridad. Sí, es muy complejo. Obviamente de ahí, lo que hablábamos, ¿no? De grupos muy poderosos, ¿no? Que a su vez también pues están en las esferas políticas, a nivel político. Entonces ellos mismos son los que cubren. Sí, los que cubren. Y yo creo que ese tipo de estrategia que tiene que presentar en cuanto a seguridad, que ya se va a presentar, ¿no? ¿Ya se presentó? ¿Ya se presentó? ¿No había realizado? Pues sí. Tiene que abarcar mucho el hecho de no buscar provocar ciertos sectores que son definitivamente peligrosos en el país, ¿no? Como los carteles y todo. Pero tampoco permitir que esos cabrones secuestren, por ejemplo, a que estén pidiendo el cobro de plaza a los limoneros. Que eso ya se puso en este programa, en esta estrategia, ya van a poner como que puede sentar quién está cogeando piso. Sí, sí, sí. Ahí sí tienen que agarrárselos porque no pueden tomar el control, sobre todo en una sociedad. No puedes secuestrar la comida, cabrón. O sea, hay cosas con las que definitivamente no te debes meter, ¿no? Pues sí, porque ese es un tema que ahorita ya le va a tocar a Claudia Sheinbaum. Y está bien intenso, porque antes decíamos Michoacán y las drogas, ¿no? Pero ahora eso es Michoacán, el aguacate, los limones. O sea, dices, pues ya no son drogas. A mí en lo personal, a mí sí me preocupa un poquito ese tema de la delincuencia organizada. La verdad siento yo que están rebasando ya, pero bueno, hay que ver qué reacción pues ahorita va a tomar Claudia Sheinbaum, hay que esperar porque sí, sí es un tema bien delicado. En pocas palabras, ya para concluir un poco con Andrés Manuel, ¿qué les deja, con qué se quedan? Yo me quedo con algo muy marcado. O sea, todo eso de las luchas en involucrarse socialmente para mí tiene mucho sentido, porque es justamente lograr la participación y el despertar de una conciencia, ¿no? Obviamente es reconocer los avances, los errores y las cosas que nos permiten justamente hacer ese tipo de modificaciones en la sociedad y para eso tenemos que participar todos, incluyendo la oposición. Si ellos no han podido levantarse, sigue siendo por su arrogancia, por su soberbia y por no presentar unas políticas que complementen a la actual gobierno, que yo creo que eso es muy factible, ¿no? Y no debería de estar peleado una cosa porque justamente los servidores públicos tienen que trabajar para la gente y ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, aquí no me cae bien y todo, pero nuestro objetivo no es caerle bien o mal a este cabrón, es hacer esto para una política que sea adecuada y que beneficie a ciertos sectores. Yo insisto, pues los más marginados siempre deben de tener la preferencia y yo creo que ese es otro punto muy acertado en la política de Andrés Manuel, ¿no? Que siempre lo dijo como primero a los pobres, porque pues eso también nos permite tener una base social mucho más estable que nos permite ir creciendo y enfrentar a los nuevos retos globales porque no estamos solos, ¿no? Hay una competencia todo el tiempo y nosotros tenemos que defender a nuestro país desde también nuestra educación, nuestros principios, la alimentación, lo que les hablaba, no permitir que ese tipo de sectores se apoderen, ¿no? Claro. Entonces eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos de la reforma al poder judicial, o sea, todas esas cosas que ahorita están generando tanto impacto, pues es porque está creo que removiendo mucha porquería, ¿no? Y eso también era importante. ¿Qué te deja el presidente en pocas palabras? Yo creo que es válido decirlo como ciudadano, ¿no? A mí yo, muchos decimos, criticamos y a todos los políticos, ¿no? Yo en lo personal, pues yo le doy gracias porque pues a mí eventualmente y con un respeto lo digo, pues fue mi presidente, no es tarea fácil tener en tus manos la responsabilidad de un país que tiene muchas implicaciones. Yo le agradezco, bueno, ¿y qué me quedo de él? Pues bueno, pues todo ese apoyo que como comentaba aquí mi querido Dani, pues sí, la verdad sí, sí le ha apoyado mucho a la gente pobre, pues él ha tratado de tener una política social en la cual pues se implementó pues diferentes apoyos, ¿no? A los grupos de la población más vulnerable, yo creo que con eso me quedo. Su intención yo creo que no fue mala, fue buena, sin embargo, como les comenté hace rato, hay muchos factores que influyen, ¿no? Para que él hubiera a lo mejor podido dar todavía un resultado mejor, ¿no? Como todos, porque al final ninguno va a ser perfecto ni ninguno va a ser el mejor. Yo pienso que sí hubo muchas oportunidades que también se pudieron lograr, pero bueno, ahí viene ya Claudia Sheinbaum y esperemos que dé el resultado todavía mejor, por el bien del país. ¿Con qué me quedo? ¿Sabes qué? Creo que al último leer el libro de Gracias me cambió mucho la perspectiva de saber que un presidente que trabajó desde el amor, y eso quiero creer. Ok. Trabajo desde el amor, si hubo las capacidades necesarias o no, no lo sé, no estoy muy de acuerdo con ello, pero trabajar desde el amor creo que dio una visión totalmente diferente. Lo que mencionaba es poner a los grupos vulnerables arriba, creo que es muy importante y si como ciudadanos lo vemos, sería un mejor lugar para vivir, ¿sabes? No marcar quién es mejor, quién tiene más, quién es esto, sino marcar una sociedad más equitativa, creo que habla mucho del amor y la responsabilidad que debemos de tener. Bueno, con eso me quedo, creo que todo el mundo debería de leer este libro, creo que es un libro muy padre, que igual voy a retomar lo que dijo aquí Dani, que ayuda a los jóvenes a que se involucren en estos temas, porque es muy fácil quejarnos, es muy fácil decir mucha inseguridad, hay muy todo, pero no se involucran y no saben quiénes son sus diputados, quiénes son sus presidentes municipales, qué hace un regidor, no tienen ni idea. Entonces este libro creo que te ayuda, todos tenemos esta responsabilidad, no nada más a ellos. Entonces me queda claro que tú le tienes que exigir, pero ¿cómo le vas a exigir a no sabes ni quién es? Deja tú que van a votar, no sabes ni quién es. Entonces creo que esta ayuda política que, bueno en lo personal, que creo que me invitó más a acercarme, a conocer, a saber y poder decir desde mi punto, no estoy de acuerdo con eso. Creo que me ayudó mucho que fuera un espacio más abierto y que fuera más cercano. Entonces yo me quedo con eso, con un presidente que creo que trabajó con el amor, digo, no todo moreno, quiero especificarlo, no todo moreno, pero sí él. Sí, porque no, tampoco voy a decir, ay no, son tocados por Dios, la verdad es que no. Está muy bien y haces bien, muy buena reflexión. Sí, pues la verdad es que yo veo al presidente como un formador político increíble, yo lo llevo siguiendo, yo creo que el 2000, todas las elecciones he votado por él. Pero no llores, amigo. No, no, pero es que te cabrón, te cabrón. Pero desde los, la verdad es que pues no sé, uno se acostumbra a perder, ¿no? Y cuando de repente ganas, te cambia toda la perspectiva. Sí. Y pues también a luchar, ¿no? Porque luchar desde el 2006, desde ese entonces que te ridiculizaba, ¿no? La gente afuera, la familia, este, los compañeros de, o sea, de universidad incluso, porque nosotros todavía estaba en la universidad y es un, es una lucha constante, ¿no? Y de repente llegar al 2018 y decir, no más, si se ganó, si se pudo, después de combatir un favor en el 2006. Y con qué ventaja, ¿no? Aunque todos digan que no. Aunque, aunque tu actual diputada, este, local diga que no, que no, y ya, y esta, en esta sí la vimos contando los votos, aunque ella diga que no, raro, pero sí, sí pasó, este, pues sí, ese tipo de cosas formó a la gente y hoy en día la gente, afortunadamente, para bien, insisto, para mal, está politizada. Sí, claro, claro. Y politizada no es polarizar, politizado. Pero si había polarizado también, yo también. Pero la polarización. Eso también se generó, hay en división de estos y estos. O sea, nadie puede ser punto medio, no existe, tú no puedes decir, yo me quiero quedar aquí, no quiero decir nada, no, no, tienes que estar. La polarización es, esa, y siempre ha estado, y la polarización es económica, esa ha existido y esa es la primera polarización que existe en este país. Clasista. Sí. Clasista, sí, esa es la primera polarización. Pero yo hablaba de la politización, les gustó, ¿no? Andrés Manuel, pues puso a ver a la gente en la mañanera, o sea, diario. No, no, no es que la haya, es que la gente quería verla. O sea, él, fíjate, si te pones a pensar, perdón, te interrumpo, amigo, más allá de todo, él es como una religión. O sea, realmente él no creó lectores, él creó fanáticos, y qué bueno, porque son seguidores que él tiene, y pues eso le apoyó mucho, ¿no? No, fanáticos, no me gusta, pero... Pero eso es bueno, hermano, tener un fanático no creo que sea algo tan padre. Bueno... O sea, estamos hablando de política, ¿no? Sí. Apoyo, me sorprende el impacto que... Yo lo veía, bueno, lo veo así, ¿no? Como un poco, hasta cierto punto, sí hubo un cierto fanatismo, es mi opinión, por eso lo comento, de muchos seguidores, porque realmente él tuvo muchos seguidores, y sí lo ven como si fuera una estrella de rock, ¿eh? Hay algunos que sí. Es un rockstar. Ese es por eso yo me expreso como, hasta cierto punto, sus fans. Exactamente, yo por eso menciono la palabra fanatismo. Y yo creo que cuando... Es una realidad. Yo creo que cuando después... Sí, 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 es una realidad. Después de 30 años, o 40 años de tener gobiernos neoliberales, que ni siquiera te voltearon a ver, que ni siquiera sabían que existías, y de repente ver un presidente caminando en reforma, rodeado de gente, sin seguridad, y que la gente literal se amontonaba para verlo, pues cambia la perspectiva, cambia enormemente, algo tenía ese presidente. Es que es impactante, o sea, cómo logras ese tipo de poder para atraer, ¿no? Pues esa cantidad de esa masa. Digo, a mí me tocó verlo de irnos a la plancha del Zócalo, allá para su último informe, qué barbaridad, pues nosotros llegamos desde el día antes, o sea, literal nos fuimos a pernoctar, y ahí estuvimos, no hubo mucho ambiente y todo, estuvo bonito, la verdad es algo muy pesado, pero que tú voluntariamente dices, a ver, yo quiero ir a ver... Pues ese es el efecto que él creó en la gente, pues él es lo que él creó, tanto así que creó un partido, ¿no? O sea, al final el impacto que tuvo como para crear un partido político es tremendo, ¿no? Y no es cosa fácil en México romper con ese paradigma que había político de los partidos hegemónicos que estaban, ¿no? No, él rompió y ahí va mi partido y perdón, perdón, chinguen a su madre los de enfrente, ¿no? Esto se hace y punto, ¿no? O sea, es un señor muy, muy perseverante que eso, pues eventualmente le funcionó y le dio resultado. Y pues ahí está, ¿no? Sin duda cambió el paradigma político de este país, pero lo preocupante es... Pero no tan preocupante, yo siempre pensé que había que... Y lo dije en mi opinión un poco hace unos años, porque dije que el presidente que decía qué bueno que ya se va, pero en el qué bueno que ya se va es porque si lo notan, pues les guste o no, insisto, por lo menos el presidente estuvo en la boca de Fox, en la boca de Calderón, en la boca de Peña Nieto, y fue... Estuvo 24 años... Pero le daban publicidad, ¿no? Sí. Estuvo 24 años, por lo menos, del Distrito Federal todavía, sin contar Tabasco, en la esfera política, y de repente ya no está, pero eso también, ese hueco es el espacio que justo tienen todos los que están atrás, y estamos atrás, para llegar a hacer política. Ya hay una enseñanza, ya hay un lugar hacia donde hacerlo, pero por eso le digo, pues sí, a lo mejor ya se fue, pero qué bueno que ya se fue, porque ya es tiempo... Pues también, pero también de que se vean los madrazos, de que se vayan los lavastidas, de que se vayan, este, toda la bola de senadores, que son un montón de plurinominales que no han salido de ahí en 12 años, y no han ganado ni una pinche elección, o sea, porque la gente los elija. No, porque son las rémoras y los supremos dioses, vaca dora de sus partidos, y tienen que salirse, y lo mismo en el PRI, y lo mismo en Morena, y lo mismo en el PAN, y en el verde, que son todo lo que hay del PRI, pues no lo sé. Sí, pero ¿sabes qué es la diferencia entre esos partidos? Y que yo obviamente reconozco porque he tenido la oportunidad de participar activamente en Morena, ha sido justamente esa democratización, o sea, es algo que tiene Morena que no tiene en otros partidos, y es eso, está renovando constantemente a la parte interna de sus partidos, ¿sabes? Darle oportunidad, incluso de personajes que dices, ¿qué haces ahí, no? Pero justamente, o sea, te estás teniendo la oportunidad de entrar y de mostrar proyectos de esto, o sea, no es como en los otros partidos. Yo empecé en el PRI, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos un PRI, te van a cortar la amistad de algunos. ¿Cómo, no, hombre? Te van a cortar la amistad de algunos, güey. Te van a tratar de conversión. Pues es que justamente era mi frustración de estar trabajando y de presentar cosas. Pero es una realidad que yo creo que no se debe de juzgar, porque sí se da mucho que se cambian del PRI a Morena, ¿no? Eso es un fenómeno que está padre. Pero ese, pero eso. Pero mira, mira, yo pienso. Pero a veces ese es el espacio, permítame. Ese es el espacio en donde uno tiene un primer acercamiento político, ¿no? O sea, a veces dices, este es el que, pues, por alguna razón, pues, me fue jalando y todo, y yo pensé que iba a crecer. Y de repente te das cuenta que no, que siempre es el mismo, y otra vez vuelvan a poner al mismo, y dices, bueno, chingado, yo siendo la chamba. ¿Quién sabe? Y el mismo del PRI está, ahora es el mismo de Morena, vaya. Pero ideológicamente. No se va a decir, no eres. Vaya. No, pues sí. No, sí, dilos. Empezó. Pues mira aquí, mira, yo pienso una cosa. Es que es el perfil de los que van, ¿no? O sea, al final, yo estoy de acuerdo en lo que dice Dani, qué bueno que Morena ha tenido esa apertura, porque le permite a muchos participar. Lo que yo sí veo que digo, ay, puede ser una debilidad que pueda incluso generar rupturas en el partido, es que anden aceptando a gente que no, mano. Porque es válido cambiar de partido. Eso sí. Es que ideológicamente uno no se mueve. Está bien, está bien, porque el valor personal que uno le puede aportar a un partido, es bueno, ¿no? Como persona. Lo que también deben de tener cuidado es qué tipo de perfiles meten a su partido, porque eventualmente les puede ocasionar una ruptura tremenda y muchos problemas, ¿no? Entonces, pero también es válido darle la oportunidad, quizá algún prista o algún panista por ahí que están arrepentidos y que se quieran ya cambiar de partido, si el valor de la persona merece... Pero es que es muy diferente. Que haga buena política. Cuando te sales, porque ya explotó todo. Que haga buena política y que le beneficie al partido. Y no al partido, porque a mí ya me repurga eso, ¿no? No, que le beneficie al país. Yo siempre he insistido que ya esa cuestión de los partidos, híjole, mejor hay que buscar a personas que le sumen al país, que estén dispuestos a generar un cambio y un impacto en bien del país. Entonces, bueno, ojalá que Morena tome ese tipo de decisiones, que cuide a quien meta su partido. Tú mismo hace ratito dijiste... Le van a dar en la torre, ¿eh? Es mi opinión. Dijiste que en todos los partidos tienes amigos. Claro. Y la gente valiosa, ¿no? No, eso no se puede. No, sí se puede. Yo no sé si ustedes sabían, pero eso no se puede. O sea, si tú le hablas a una persona que le va a dar, ya, tú ya eres de ahí. Y si le hablas a otro, tú ya no se puede. O sea, no. No, no, pero deben de tener esa capacidad de... Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo con que puedes cambiar de partido y todo. Sí. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es, entonces me cambio y me das el puesto ya para ser el candidato. No sé eso. Espérame, hay gente que le ha trabajado desde su partido desde abajo y eso es el problema que yo siento que han tenido siempre. Sí, sí, sí. Estos lugares de toma de decisión, siento que se deben trabajar por gente que lleva muchos tiempos en los partidos. Lo que yo creo que no está chido es, tienes a un prista que no le dieron, que no esto, que no el otro, que no ganó y no sé qué. ¿No vamos a decir nombres o qué? Ya estoy diciendo, ¿no? Y la gobernatura y después dices, no, pues yo tengo Jotito aquí al lado y miren, yo ya cambié porque ya no comulgo. Está bien, no comulges, pero pues sabes que la charla empieza desde allá. Y ten un respeto hacia la gente que ya tiene una trayectoria. Para mí eso sería importante. ¿Quieres cambiar? Cámbiate. Pero mira, ahí viene... Son tratos. Ahí viene una realidad que en todos los partidos funciona, que también hay personas de mayor valor, que es triste, pero así operativamente funciona. Si a lo mejor viene de otro partido y tiene más valor que a lo mejor el que le lleva fregando, pues es lastimoso. Como tú bien lo dices, tienes toda la razón que pongan a ese que a lo mejor representa un activo para el partido. Totalmente. En lugar del pobre cuate que a lo mejor le hizo su tal hache la chamba y tiene que irse buscando. Que a ver, es estratega. O sea, a ver, me queda claro que también tú lo vas a pensar y no estoy diciendo que ay, pues nada más por el corazón. Es delicado, es delicado. No, pues obviamente te das cuenta si vas a ganar, si no, quién podría, esas famosas encuestas que tiene Morena para saber quién es mejor, ¿verdad? ¿Quién va a ser más votado? Yo lo que me refería es de que con la salida de Andrés Manuel, que se retira de la política que no se ha aparecido, literal, creo que es importante que se vaya también, no nada más él, pero se vayan muchísimos más políticos que han estado 30 años, 20 años en la política nacional, en la política estatal. Aquí tenemos un dirigente que también, y también la actual presidenta, y lo digo con mucho respeto, de verdad, pues que ya llevan toda una vida política y que yo le digo a la gente que, por ejemplo, milita en el PAN, pues vean los resultados que han tenido, por ejemplo, a cargo de elecciones, a no arazar. Hay que ver los resultados y perdóname que los resultados están ahí a la vista de todos y todos son perdedores. O sea, oye, leía una columna de un medio y decía que le iban a revisar a la presidenta la tesorería, ¿no? Así como la tenía en el PAN, ¿no? Que también debía miles de millones de pesos. Sí, claro. O sea, esas son cosas que yo digo, pues es que ya llevan años, muchos años, y ya se tienen que ir, tienen que fomentar que lleguen nuevos perfiles. Cuando yo digo nuevos perfiles, pues sí, yo conozco gente muy valiosa en el PAN. ¿Qué? 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 Perdóname, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo. No creo, Bibi. No es lo mismo tener que trabajar con una persona que tiene mi edad, que con la señora que se encarga, no sé, voy a decir, de la comunicación en el PAN, que ya tiene 50, 55 años, un estilo de vida, que siempre dice, es que siempre se ha hecho así, ¿no? No, perdóname, yo prefiero tratar con la gente que tiene mi edad, porque pues podemos, y también ya es justo, o más allá de eso, ya es justo, o sea, ya. Tienes tu tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo. Han estado 25 años de aquí. Yo me hago mucho la pregunta, lo que dices, amigo, o sea, de que ya son personajes que hacen una carrera política y van brincando de puesto en puesto. Bueno, ahora, ¿a qué voy la pregunta? ¿Para qué quieres entrar a la política, no? O sea, realmente, si tú te pones a pensar muy en el fondo del corazón de las personas, todos, todos son sabedores de qué es lo que quieren en la vida. ¿Por qué quieren entrar a la política? ¿Por qué quieren estar ahí? ¿Por qué quieren seguir siendo parte, no? Ahí es donde yo, es más, este consejo se lo doy a la gente, los dirigentes de Morena, que sí se replanten y reflexionen a quién meten. ¿Por qué razón? Porque los perfiles son tremendamente importantes haciéndose la pregunta. Bueno, a este cuate, ¿para qué lo queremos aquí en la política? ¿Para qué queremos que tenga decisiones de mando y poder? Claro. Si al final él ya es un cuate que tiene vil interés económico en sacar la lana, que al final, de cuentas, es una realidad que todo mundo quiere entrar a la política por lana, o sea, porque el negocio... Yo no comparto. No, bueno, no todo el mundo, no lo voy a generalizar para no dañar este... Ni tampoco lo comparto por el presidente. Pero la mayoría entra a la política porque tiene un interés económico, es una realidad, o sea, quieren de una otra forma, todo mundo quiere ganar dinero, sí, es bueno, todo mundo quiere hacerse de un patrimonio, también es bueno, lo que es una realidad es que deben de tener cuidado con los perfiles que seleccionan, porque al final del día le va a impactar tremendamente al país, porque yo lo he de decir con todas sus realidades, es entran muchos ladrones, entran muchos cuates que llegan a robar dinero, le parten la madre al país con todo lo que hacen, decisiones atropelladas, malos gobiernos, se friegan la lana, o sea, es una realidad que yo como ciudadano me causa mucha molestia. Entonces, si estos gobiernos que ahorita van a venir, que Morena trae el poder, pues sería muy bueno que presten atención y tengan cuidado en el perfil de sus candidatos. Quiero ir rápidamente ya con el tema de Claudia Sheinbaum, porque si no, ya nos fuimos muy largo con Andrés, y sabía que iba a pasar esto. Se sabía. Se sabía, pero Claudia apenas lleva 15 días, la verdad es que en estos 15 días se han movido muchas cosas, o sea, ya con 15 días, la verdad, ha hecho ya bastante, ya hizo enojar España, los gringos andan muy pegaditos porque no les abren la puerta como antes les abrían. Eso estuvo buenísimo, Entonces, con el embajador también. Lo que no tenía Andrés Manuel, esta mujer es de armas tomadas, la verdad es que tiene unas decisiones muy canijas, yo lo veo bastante bueno, positivo, porque ella es firme, pero no es este... Oye, mi querido Dani, ¿tú sí crees que a lo mejor toma unas decisiones, a lo mejor que llegue a un punto a soltarse? Se dice mucho en medios que Andrés Manuel López Obrador le está diciendo mucho qué hacer. ¿Tú sí crees que a lo mejor eso sea falso y que a lo mejor ella tome ya decisiones ya personales? Pues es que no, mira, pareciera como que está recibiendo indicaciones, claro que no, pues es que ella lleva una escuela. Eso dicen los medios. O sea, se ha formado de su lado. Exacto. O sea, ¿sí consideras, Dani, que a lo mejor ella ya va a tener una soltura personal en sus tomas de decisión? Pues claro. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, enteramente. Yo también creo que sería muy triste. Estamos hablando de la primera, o sea, si es histórico es porque la primera presidenta que tenemos y sería muy triste que no fuera así, porque entonces no tendría caso. Es tristísimo, imagínate. No tiene caso nada más tapar. Así de ahí ya tenemos una mujer. Y no creo que sea así. No, así todo lo representa simbolismo. Sí, exactamente. Y no creo que sea así. Realmente creo que, o sea, realmente sí creo que tiene un plan, que es el plan de que Andrés Manuel lo dejó a todos. O sea, pero es que si tú le preguntas a ella o a cualquiera, pues seguiría por el mismo camino. Pues es que si militas en la izquierda, de verdad el camino está atrasado. Tampoco es. Pero tampoco creo que sea, y lo vemos ahora, o sea, con peleas que yo en el caso digo, ¿por qué se está peleando por eso? Pero, pues sí, ella decide y todo, y si quiere decirle voy a dar un regalo al presidente, pues ya es un tema. Claro. Y lo decide. Entonces, creo que muy bien, pues cuánto tiempo México ha necesitado. Yo sí creo que ya era momento de que llegara una mujer, y creo que lo tiene que demostrar, no solamente por Morena, sino por todas las mujeres que aspiran en su primer edad, ella avisó. Y es un gran ejemplo. Para muchas mujeres, muy preparada también. Llegamos todas, y si nos ponemos a pensar en lo que es llegamos todas, es cualquier mujer en México que aspire a cualquier, cualquier puesto, o sea, no hablemos solo de política, cualquier función en el mundo, así digamos, tama de casa, puedes hacerlo, lo puedes decidir, y tienes el poder, el valor, y todo, todo para hacerlo. Entonces creo que es muy representativo para México, no creo que sea feminista realmente, pero creo que va a ayudar mucho en, en muchas cosas, lo vamos a ver ahorita en el otro tema, ¿no? O sea, realmente se está poniendo como, un puntito. Sí, la verdad es que, si veo, yo veo a Claudia más allá, de verdad, yo al presidente lo veo en su casa ahorita, ¿eh? O sea, y si yo fuera él, yo diría, chingada, ya no quiero saber nada de ustedes. No, vieja, imagínate, también seis años, seis años, seis años, no, seis años de gobierno, pero justamente, estás ya tan adaptado a un ritmo, que cuando ya no lo tienes, yo digo, ¿qué haces? Pero ya tienes el test del señor, ya, ya, el señor, ya. Pero eso solamente lo sabrán, quien vive con él. Luego se corre el riesgo de acabar haciendo ridículos como Biden, o sea, la verdad, señor, ya. Sí, 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 muy avanzado, pero Andrés Manuel, ya está cansado. Pero la verdad, a mí, a mí sí se me, sí, sí, sí les digo, la verdad, se me salieron lagrimitas el día que fue la posesión, porque fue muy simbólico, ¿no? Claro. Todo simbólico, o sea, que Andrés se esté dejando seis años después de todo, después de todo, años de lucha, dejando el poder después de que era dictador, que se iba. No, que se iba a reír. Que también lo mucho, que se iba a reír. No, es que debe ser una joda ser presidente. Y si tú le preguntas afuera a la gente, Andrés hubiera podido reelegir sin ningún problema. No me imagino lo que ha de ser, cuando te dicen ya eres presidente, ganaste. Y, y Claudia, la verdad, pues sí, tiene, tiene muchos retos en realidad. Muchos. Porque Andrés le dejó la vara muy alta. Sí, total. Pero más allá de eso, creo que también Andrés le deja el camino trazado, sí. Con muchísimas cosas que la pueden convertir, una situación enorme. Probablemente pueda tener un mejor trabajo que Andrés. Yo creo que está obligada, está obligada, porque como es la primer mujer, pues sí, el resultado también tiene que ser bueno, para que, pues ella levante también más todavía, ¿no? Ese poder. Que también hay que ver, o sea, que no solamente es que llegó Claudia, o sea, Morena tiene las puertas abiertas en muchas cuestiones. Entonces todo este tema de las reformas, todo esto, pues va a caminar muy rápido. Camina tan rápido que yo siento que algunos estados ni siquiera las leyeron, ¿verdad? O sea, tenía cinco minutos y ya las aprobamos de la leyera, pero bueno, está bien cada quien. Por el poder que tiene, ¿no? Pero ya tienen, o sea, tendría que ser un mejor trabajo porque la ideología que tienen tendría que caminar, pero mira, en planito, en planito, si no es así, es porque, ¿cuál oposición? Algo está pasando. La oposición ahorita no sirve para absolutamente nada. Sí, no hay oposición. Para nada. No hay, no hay. Exacto. Y insisto, Claudia ahorita es la punta de lanza de muchas cosas. totalmente. Es muy importante que haya llegado, de verdad que es tremendamente importante, porque yo se los he dicho, no ahorita, Claudia va a poner una revolución en cada casa, en cada casa donde hay una mujer, porque eso va a ser una comida incómoda, porque todas las cosas van a pasar así, ¿no? Pues así tan fácil se le hizo al señor Rafael Inclán, Sí. O sea, pero vuelvo a lo mismo. Yo les decía, ¿no? Pero es generacional, ¿no? A eso voy. Es un tema de, ah, ya el señor Siente, yo les decía hace rato, bueno, pues yo veo a ciertos compañeros de cierta edad. Nombres, nombres. Ya, ya, ya en esa actitud, ¿no? En esa actitud de que, pues no la sé del tema, pues lo que me queda es insultar, ¿no? Ama de casa. Y Shemov le responde, Hermoso. Hermoso, le dice, oye, pues eso es malo. Al contrario. O sea, no, mano, o sea, imagínate, es la que está formando a todas las personas, y tú diciendo, oh, sí, perdónenme, pero el señor Rafael Inclán, que viene de una cultura machista, misógina, de los años ochentas, de las peores épocas, de las peores épocas del cine mexicano. está espantoso. O sea, ¿qué cree que puede decir eso? Y todo el otro actor le dice, bueno, es que solo así lo van a ver, y le dieron foro que no había tenido probablemente en mucho tiempo, ¿no? Y eso nos lleva a otro tema que creo que es importante, que es el tema de Andrea Chávez contra el periodista García Monero, que pues entra, hace una publicación, dice él que ya estaba arriba, que él solo repúblicó, pues para que se entere que también republicar o publicarte ese tipo de cosas, pues ya constituyen un delito en la ley Olimpia, ¿no? Entonces, si eres hombre o mujer, considératelo, porque te pueden demandar, así de simple, ¿no? Sí. Y el señor, perdóname, pero, y mira, le diciéndole, putonas, este... Qué raro, eso ni se ve. ¿Verdad? Eso es lo mismo que yo veo. De afroditas, y de afroditas, ni se ve. Pero vuelvo a lo mismo. Eso es lo que noventeros. ¿Quién hace ese tipo de cosas? Perdóname, pero yo creo que mucho de este tipo de cosas las hacen señores gordos, panzones, que se sientan en restaurantes a decir, pues cosas que no le saben, o sea, de verdad. No sé quién. Pero este tipo es escritor, ¿no? Es monero, es monero. Y todavía el señor, en vez de pedir una disculpa, que creo que muchas cosas se pueden, este, quitar con una disculpa, bajar el tono, el señor no, el señor se fue, en su tweet, en sus ex, poniendo refugio a la ONU, dijo que él no había sido el que había hecho la imagen, y no sé qué tanta cosa dijo, pero bueno. Desde mi perspectiva es tremendamente importante. Él dirá misa, pero ya en tribunales, pues bueno, en un juicio o algo, pues a ver qué. Desde mi perspectiva creo que es tremendamente importante, que se sienta un precedente, hoy en día, contra este tipo de situaciones. denigrar la imagen. Pues yo creo que hay varias, ¿no? Que sí, la mujer ahorita tiene los derechos, o sea, está muy protector, muy tutelar. Sí, sí, la mujer, y eso es muy bueno. Pero, a lo que voy a decir, no hace falta mucho. A lo que voy a decir que tiene que ser ejemplo de este tipo de cosas. Yo lo siento por el señor que, pues a lo mejor, como muchos señores, incluso como nuestras propias familias, hacen ese tipo de cosas, pues va a tener que ponerse el ejemplo, para que entiendan periodistas, pero que también entiendan la sociedad, los hombres en general, y hay un montón de, está Paco Calderón, periodista, solapando este tipo de cosas, que no son las primeras veces, lo mismo le han dicho a Luisa María Alcalde, lo mismo le han dicho, salían también fotos de ella, hace un tiempo. Lo mismo le han dicho, aquí con mi compañera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y vuelvo a lo mismo. A mí no me duele, a mí no me duele. O sea, y eso no está bien. Yo tampoco. Sí, eso no está bien. Y creo, ¿tú cómo lo ves? Fíjate que, creo que es un tema, no me quiero centrar en lo que dice esta persona, porque te voy a decir algo, yo creo exactamente lo mismo que tú. Si tienes que golpear a una persona, por cosas que ni siquiera son reales, y tratar de ofenderla por su sexualidad, por sus fotos, pues porque ni siquiera tienes idea de cómo puedes fregar. O sea, yo creo que todo el mundo se puede fregar con mil cosas. Pero si, o sea, si el tema de discusiones, ¿con quién te acuestas y con quién no? Se me hace patético, porque, o sea, es un tema de envidia. Envidia. Exacto, o sea, nosotros ya estamos en otra sociedad. Y si son los gordos esos, pues son, oye, envidia. No, porque luego ya, o sea, yo ya no sé, porque luego soy como que la fea, la esto, la zorra, no sé qué, bueno, ya ni se sabe. Pero más que hablar de ellos, quiero hablar, o sea, la senadora hace un video donde decía que ella no quería denunciar, porque también, esta posición de poder, ella siente que hay muchas personas y muchas mujeres dentro de México que sufren violencia muchísimo más severa. Entonces ella decía, ¿cómo voy a poner una denuncia y voy a poner a trabajar a todos en un tema donde hay mujeres que neta se la están pasando muy mal? Para mí es aplaudible porque tenemos el caso de las candidatas, que bueno, en su tiempo candidatas, de la diputada Xochitl que levantó una denuncia, y también de la diputada Joana que levantó una denuncia por temas que tal vez después yo tuve la oportunidad de hablar con el diputado de Morena donde él decía, yo lo sentía como caballeroso y todo, pero el sentir de, ok, la regué, Pero si lo percibiste como algo muy grave. ¿Cuál de los dos? Pues lo de Joana por ejemplo. Sí, ¿sabes por qué? Porque el hecho de mencionar de, no sé, voy a apocar un tema acá bien de generación Z. Está el tema de estas mujeres embarazadas que cuando ves a una mujer embarazada es como de, tiene que traer la bata, tiene que estar sentada, no puede hacer nada, ¿no? Entonces llega esta revolución hasta con Rihanna, ¿no? Donde sale en lencería y pues, ¿cómo está embarazada? Pues no deja de ser mujer. No estás enferma, no pasa nada, tu mente está al 100. No es como minimizar. Entonces el diputado dice, ay, es que yo no fui al debate porque pues está embarazada. Es un coraje. No, y lo hablé también con la diputada. Hablé con la diputada también. No sé si ustedes vieron el debate de Joana. Creo que no le minimizaba nada de estar embarazada, al contrario. ¿Cuál diputado denunciado? Bueno, ahí fue Karim y también fue Paco Rojas. Ah, ¿qué? También estuvieron denunciados. ¿Por qué no me acuerdo? Porque fue como un cometer donde dijo candidatos y no dijo candidata. Ah. Entonces, bueno, no vamos a entrar entre qué sientes mal, qué no, qué esto y el otro. No importa, a lo que sí creo que es un presidente de, oye, cálmate, de violencia de género al final del día. Porque yo no diría como un hombre así como de, ay, no sé, no sé, ni siquiera se me ocurre algo, así como de, ay, tiene 43 años ya, o no tiene, o sea, lo que se ve de una mujer, de que tiene que ser guapa esto y el otro, un hombre tiene que ser un buen proveedor. Entonces decir, ay, no gana tanto, entonces no funciona. ¿Qué clase de comentario es? O sea, no es cierto, porque si no ya eres materialista, ya eres machista, entonces se engloban muchas cosas, pero sí creo que es un precedente. Yo la verdad, cuando vi el video de la senadora, dije, qué grande, qué grande, porque tiene mucha razón, pero también creo que debería de ser, no, y de hecho, en la mañanera, Claudia lo dijo, debería de denunciar. Creo que fue hoy, yo no recuerdo, pero denuncien, denuncien, para que esto no pase, porque la gente lo ve como, yo creo que ya no afecta tanto, pero tiene que cambiar, tiene que cambiar, no podemos estar, o sea, viviendo con gente que trata de ofenderte. Pero ya está en el camino, es lo bueno, que ya estamos en proceso de fortalecer. Sí, está en el camino, ya hay una ley, aparte de todo, que protege todo este tipo de cosas, y más allá de eso, pues yo también le hago un exhorto, también va a ser, o sea, de verdad, esto de sexenio, va a ser un sexenio de aprender, muchísimo, un sexenio para los hombres, complicado. No, si eres una imagen pública. Para los que conservan esa mentalidad. Exacto, exacto. Bueno, sí, pero, incluso yo creo que, yo creo que, pues, más para los que son figuras, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes un cargo público, pues yo creo que tienes un deber de respeto, ¿no? A todas las personas, y pues ahora que hay un tema muy fuerte, que las mujeres, las tenemos ahorita, en una, un pedestal, y eso es muy bueno, se lo merecen, yo creo que no hay, cosa más bonita que la mujer, yo vengo de una mujer, entonces es bueno, que también, pues nosotros, o quien tenga oportunidad, de estar en medio, pues, respete, ¿no? O sea, que sean imagen, o no en medio, o sea, en imagen, ¿no? Cualquier persona, Pero, con mayor razón, los que tienen el poder de un cargo, que son servidores públicos, o que tengan fama, lo que sea, pues deben de tener cuidado, con lo que hacen, lo que dicen, yo creo que nadie como condición humana, pues merece ese tipo de agresión, sí, no, no, entonces, eso sí está fatal, ¿no? Pero bueno, pues así están. Y algo que dije, que quiero retomar, es, yo sí creo que hay varias personas, que no lo hacen intencional, realmente venimos educados, así, y es algo muy complejo, porque hasta nosotros mismas, como mujeres, vamos entendiendo, que hay cosas que no están bien, y que no debemos de permitir, y que no nos educaron así, entonces, es el reeducarnos todos. Y cuando eso pasa, pues reconocer, y pues la gente acepta, yo creo que no está de más, güey, y necesito un cursito, pues sí, y ya, o sea, que pasa nada, o sea, no estamos aquí para acribillar gente, no te ves peor, pero también ya, oigan ya, este tema del feminino, ¿cuánto tiempo llevamos? Y estamos diciéndoles, güey, no nos pueden decir así, o sea, ya, ¿cuánto tiempo llevan? O sea, un podcast, hay mil cosas, sí, 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 insisto, sí, uno se puede equivocar, y en sí, creo que este sexenio va a ser un sexenio de mucho aprendizaje, sí, totalmente, y la primera cosa que uno puede hacer es reconocer cuando uno se equivoca, o sea, lo clásico, ¿no? No irse a buscar ayuda en la ONU, ayuda en España, una disculpita, o sea, con eso podemos, ¿de quién le pides ayuda? Y no nada más disculparse, ¿qué haces? Porque es bien bonito disculparse, pero bueno, ¿qué haces? Para cambiarlo, para refrendar tu cagada, ¿no? O sea, discúlpate, pero acción algo, ¿no? Ah, bueno, me disculpo, pero mira, hice esto en beneficio tuyo o de alguien más, eso es lo interesante. Eso es importante, pero creo que en ese tema no vamos a ahondar mucho porque pues creo que todos estamos en el mismo punto, ¿no? Y de verdad. No, yo creo que sí está padre, que no está ahí. Es que a cada rato, en todo rato. Nada más porque no conocemos a otros monedos como Paco Calderón, que él trabaja en reforma y él sí dijo todo, y mucha gente de medios reconocidos opinólogos diciendo, y estamos contigo, en serio, en serio, o sea, no es la primera agresión que tiene el señor, tiene muchísimas, y eso de verdad hay que cuidarlo. De verdad que cuando se acaban todas las ideas, todo el tipo de diálogo, la discusión que podamos tener, pues nada más queda el insulto, tal parece, ¿no? Sí, totalmente. Y tal parece que ya se les acabó el ingenio, porque ya lo único que les queda es el insulto, y pues ni modo, pues tal parece que así va a ser los próximos seis años, pues los vamos a seguir señalando, y la sociedad los tiene que seguir señalando, las mujeres tienen que ser más enfáticas, decirle, no, esto ya no, aquí ya no, y yo sí les digo, pues ojalá desde las... Y hombres, ¿eh? Sí, también. Y hombres, porque afirma que os hacemos tu chamba, pero ustedes también están, ya no se burlen así, no está bien que le digas así, y poco a poco para que ya no sea un tema. Porque todos tenemos amigos, compartimos también con mujeres, y si de repente, si tenemos el amigo que es un misógino, marca diablo, marca diablo. Es que sí. O sea, y la verdad es que pues, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la amistad? ¿Dejamos de procurar esa amistad? ¿O le decimos algo? O sea, yo decía que tenía esos pedos, Dani. A mí me ha tocado que, cuando están en Repuros Hombres, pues salen comentarios así, y todo, y yo creo que de todos modos, como personal, o sea, yo no es que digo, ay, no me gusta cómo eres, te dejo de hablar, pero yo creo que sí es poner el límite, decirle, güey, lo que estás diciendo está mal, ¿no? O sea, y como, o sea, como hombres, pues te digo, es como, entre nosotros nos tenemos que educar, tenemos que, pues también, este, compartir ese tipo de, de, pues de enfoque, ¿no? Con los demás, porque como hablábamos hace ratito, a veces incluso la gente no está muy consciente, o entonces, este, el hecho de que le abras los ojos a tu compita, y le digas, o sea, güey, no digas esto, porque así, güey, pues es así, yo creo que un buen comienzo, porque nosotros lo que tenemos la actitud es más bien de encubrirnos, ¿no? Claro. Y la verdad, y mientras, este, no hay una mujer escuchando, ah, jaja, sí, pinche, sí, totalmente. Pero hay una mujer, ¿no? Claro, o sea, a mí me ha tocado verlo, y yo sí me siento luego muy incómodo, ¿no? Porque, güey, o sea, espérate, yo tengo hermanas, ¿no? O sea, no tenemos una mujer, una mamá, una mamá, y es que miren, este también es un tema, nada más, y sé que ya lo he expresado, el hecho de que si yo vengo de una mujer o tengo hermanas, o sea, yo no tengo un perro, ¿eso me da permiso de patearlo? Sí, no, claro, pero es como todavía te pones más en el lado, pero tienes más empatía, ¿no? ni con hermanas, ni pareja, ni nada, tiene que haber un respeto a ser humano, sí, hombre, mujer, transgénero, lo que sea, o sea, yo no tengo un familiar transgénero, eso no quita que yo lo respete como ser humano, sí, como persona, entonces casi todos dicen, es que yo tengo, yo no tengo, yo no tengo un tiburón, no, pero soy una mala mujer, exacto, no, pero realmente hay que cambiarlo, es decir, cualquier ser humano, mujer, hombre, o lo que sea binario, todo, merece respeto, y nos cuesta, porque nosotros no entendemos, pero pues real, cualquier ser humano merece respeto, sí, 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 es un poco eso, porque si yo he estado en pláticas así de, sí, pero, este, yo también tengo un amigo gay, ¿no? Dices, bueno, guau, guau, qué padre, chido, no, sí, sí le entiendes, güey, o sea, no, no, no sé si vieron en el podcast, que dice un chavo así como de, ay, yo tuve una novia morena, y todo, ah, cool, o sea, que no te hace, no racista, al contrario, ¿sabes? o sea, es como este cambio de pensamiento, de decir, cualquier ser humano, claro, cualquier ser vivo, más bien, ser humano, cualquier ser vivo merece el respeto, está bien, está bien, pues, creo que vamos a tener que dejarle la reforma judicial para la otra semana, porque ya llevamos una hora, llevamos una hora aquí, y o sea, sí, sí, no, sí, sí, pero, Pau, ya llevamos una hora, y este, si no, va a salir muy largo, pero lo ponemos la otra semana, dejamos que avance, todavía un poquito la reforma judicial, la reacción, ya lo veramos, pero rápidamente, en estos días hubo, se estuvieron entregando muchos premios Nobel, y estuvimos, se entregó uno a la inteligencia artificial, y, de hecho, hace mucho, como un año, estuvimos hablando justo de eso, de la inteligencia artificial, dice la senadora, que la imagen que se generó, fue con inteligencia artificial, yo no creo, yo creo que fue ahí con un photoshopazo, ¿no? Lo más fácil, pero, hoy la inteligencia artificial, es un hecho, ¿eh? Tú sabes más. ¿No? ¿Yo? Sí, no, es la nota, sí, fue una locura, la verdad es que yo vi la nota, y dije, ¿qué está pasando? Está dando un premio a lo que es la inteligencia artificial, que la verdad sí está muy cañón, lo que hace es que va a tener conexiones como neuronales, entonces, eso le puede dar más capacidad a la inteligencia de decidir o no, después vi otro artículo que hablaba de que, aunque la inteligencia artificial tenga todas estas conexiones, está programada, entonces, así como no estar sesgada, es mentira, o sea, no sabemos bien, pero de que si es una revolución, y que le den un premio, es una locura, una locura, o sea, nos estamos quedando muy atrás, a mí sí me da mucha ansiedad, estoy muy emocionada por cómo va evolucionando, pero la verdad sí siento miedo, honestamente siento mucho miedo, es más, hoy en Twitter, bueno, en ex, ves una imagen y yo ya pienso, ¿esto es real? Simplemente con el huracán, y yo, ¿esto es real? ¿No es real? no sé si es real, entonces sigo y digo, bueno, si veo medios que sí, todo, y hay medios que la publican y no son reales, entonces ya es tan complejo saber qué información es real y qué no, que eventualmente, yo no le doy muchos años, realmente siento que a muy poco tiempo, va a acabar con todos nosotros. sí, en cuanto a su alcance y contenido, ¿no? ¿Cuál va a ser el fin? ¿Cómo para qué? ¿La legislación? ¿Qué la va a regular? ¿Y la velocidad en que se desarrolla? ¿Y cómo va? ¿Y no le están regulando? ¿Eso no le están regulando? ¿Cuál cosa es lo mismo que internet? Hay varias cosas, no le están reguladas, Bill Gates publicaba justo esta semana que él hablaba de tres profesiones que iban a ser las que iban a seguir viviendo, una de las que mantenga a las sillas, pues porque hay que seguirlas manteniendo, puliéndolas, echando esa agüita, que no se calienten, y las partes que son de cuidados personales, todavía no, todavía no, porque ya también, pues, Leon Musk presentó robots, creo que estuvo en medio fakes, varias cosas. Es horrible, todo lo que sé. Pero si ya lo estás viendo, si ya estás viendo estos robots que lo hicieron como Batman, y como todo esto, dices, qué locura. Y eso es robótica, ahora piensa la robótica mezclada con inteligencia, entonces, Pero también tiene inteligencia, ¿no? Sí, 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 va a ser una revolución tremenda que, insisto, ya no está muy lejos, la verdad es que yo en mi día a día sí uso mucho inteligencia, en la agencia usamos inteligencia para cualquier cosa, literal, este, para generar guiones, para generar notas, el otro día necesitaba hacer una configuración de un aparato que tengo aquí, una mezcladora, y le puse fotos, así le dije, ayúdame a esto, ayúdame a poner los parámetros para ciertos instrumentos, tal, me dio paso, le digo, paso por paso, paso por paso, me dio, y quedó súper increíble, ¿no? Moral. y cosas así, ¿no? Por el estilo, con imágenes, literal, viajar, yo lo he experimentado, y viajar se ha vuelto diferente, en el sentido de que, pues, yo voy a un lugar que no conozco, y veo un cuadro, y le digo, explícame este cuadro, dime qué, este, quién hizo este cuadro, dame conceptos de este cuadro, y te lo da, obviamente lo primero, pues también que uno, yo sé, tú me estás viendo feo, uno debe ver el cuadro, ¿no? Y ver qué le da el cuadro por sí mismo, ¿no? Ajá, es que le da el cuadro por sí mismo, pero te ayuda a cambiar. Todo está bien y es bueno, mientras no perdamos nuestra condición humana. El problema es, eso ya se lo ha platicado, de otro lugar, más filosóficas y existenciales. ¿qué es la condición humana? Exacto. O sea, ¿qué es ser humano? Y todo esto. Sí, porque si le preguntas una inteligencia artificial, probablemente hoy en día, puede comprenderlo. Probablemente. Es algo que... Si no hemos logrado ni siquiera definir, ¿qué es vida? Porque hay muchas ideas de lo que puede ser. Hubo muchos debates en la corte, Ajá, de qué es la vida. Cuando estaban viendo lo del aborto. Sí, sí, para empezar. A partir de aquel momento, una persona es considerada persona. ¿Qué pensamos en la química, no? Hay vida. De acuerdo a la ley también, lo que dicen los códigos. Ajá, entonces, es un mundo. Para temas hereditarios, de sucesiones. Todo se va a acabar, de verdad, se lo va a comer la inteligencia. Todo. Pero, pero, yo más allá de eso, y sigo insistiendo, lo dije hace tiempo, todo esto también depende mucho del que está operando la inteligencia. Si tú no sabes nada, pues no vas a ver qué preguntarle, tampoco a la inteligencia. Las implicaciones. Exacto. Entonces, si no sabes cómo preguntar, si ni siquiera sabes, este, a lo mejor qué estilo pertenece ese cuadro, o qué tipo de mezcladora estás usando, pues no vas a saber ni siquiera. para todo esto tiene que haber un conocimiento previo, pero también la inteligencia te puede ayudar con eso. O sea, es un mundo, es un mundo. Tiene muchas herramientas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, ahora que está lo de Neuralink, o cómo le llaman ese dispositivo, dices, híjole, uno lo ve desde su normalidad, dices, ah, del control de la mente, ¿no? O cosas así de, como ya hay un vínculo directo con ese tipo de receptores, la señalización, ay, es un mundo fascinante, yo la verdad creo que es increíble. Da miedo, porque ya. Son avances tecnológicos muy buenos. Pero te imaginas una persona que tiene parádisis, que ese tipo de función te permita volver a tener un poco de normalidad. Sí, es que en el sector salud, en el sector salud va a tener un impacto tremendo. Es un avance médico. Va a estar muy interesante. En el sector salud, creo yo que sí va a poder apoyar demasiado. Puede tener dos. Es que yo creo que en cualquier sector, o sea, cualquier, cualquier sector va a permear. Ah, claro, no hay un sector, no hay un sector que no pueda permear. No existe. Bueno, yo creo que no existe. La educación por sí misma va a cambiar. Mientras todo esté en sus justos límites y respete la condición humana. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si no está legislada, si esto va a evolucionar. Pero insisto, todo esto también requiere del usuario. Que le den un buen uso. No, nosotros, porque para que se den idea de qué edad tenemos, o sea, fuimos usuarios de la encarta, ¿no? O sea, encarta 97 y más de media, ¿no? Sí, Y los maestros a mí en ese entonces, ahí en la escuela que iba en el CEL, nos prohibían usar la encarta. ¿La encarta? Sí, sí. ¿Ah, ¿por qué? Porque no tenías que investigar el libro. Tenías que ir en el libro, y cosas por el estilo. Y era como de sin internet a mano. Porque también pasaban las escuelas, no quiero nada de Wikipedia, no quiero nada de... Me lo traen a mano, ¿no? El resumen. Sí, sí. Ay, qué horror. Ahora, lo que a mí sí me preocupa son los libros. Yo sé mucho de leer libros físicos. A mí me batallo mucho con algo digital, ¿no? Pero va a continuar como vintage. Que no se pierda. Como los aceptatos todavía lo siguen haciendo. Como algo vintage. Cosas increíbles. Sí, porque yo ya te digo, yo ya no compraría un libro físico. Ay, no, O sea, solo por llegar a mi biblioteca, pero no, ya todo digital. Yo no soporto las pantallas. No, yo tampoco puedo. Sí, me cansa mucho aparte de tener que verlo haciendo comentario. Pero saben que es una locura inteligencia artificial que puedes decir, oye, no sé, leíste X, dame un resumen rapidísimo de tal libro, y ya sabes de qué trata. Y aparte de eso... O sea, de los presidentes. ¿Es en el chat GPT o dónde haces eso? Es en el chat GPT y aparte de todo está la versión que puedes hablar literal con la inteligencia, y hablas con la inteligencia. Aquí no voy a mentir, pero aquí... Aquí vas a poner las películas que ya hablaban de esto hace 10 años. Hace poquito se puso a hablar... ¿De qué te pudiste hablar? Dinosaurios. Ah, de dinosaurios. O sea, pero un rato se puso a hablar, o sea, literal. Y entonces te hacía... Pero está interesante, de verdad, porque para... Vas al museo, y estás viendo cualquier cosa, y dices, oye, y a mí de repente se me ocurren tonterías, de verdad, alrededor del mismo dato, y digo, oye, y esto y esto, y te lo ayuda, te lo resuelve. Toda la información que contiene. Todavía, y sí es bien importante decirlo, todavía no es perfecto. Muchas cosas de las que a lo mejor se generan, yo le doy doble check, porque no... Pero te ahorra un esfuerzo, ¿no? Hace poco hablaba con uno de mis compas músicos, y le dijo, oye, ayúdame con esto. Le dije, no, espérate. Y le mandé a ChatGPT el PDF, y me hizo mi tarea, que probablemente nos hubieran tardado 40 minutos en hacerla. Al final, yo creo que sí tienes que... Tiene que servirte de herramienta, pero tú tienes que terminar de pulir. Ah, sí, claro. O sea, volvemos a lo mismo, es un gran recurso, pero pues que te exige tener un criterio, porque al final, yo creo que, pues es muy... Y esta frase es muy básica, pero dicen, lo que no se usa se atrofia. Sí. ¿No? Y eso abarca también el pensamiento. O sea, si de pronto te empiezan a facilitar ciertas tareas, y te impide el esfuerzo físico, pues hay una de generación. Un exceso de acumulación también no es bueno. Sí, ¿no? Que también uno se esfuerce. De pronto, ya no tienes esa herramienta, te vuelves loco, cabrón. O sea, yo creo que siempre tenemos que... que volver al punto de aprendida, de que lo que está hecho por la humanidad, es lo que tiene que ser funcionado en esta realidad. Si ya nos vamos a una realidad virtual, bueno, pues las cosas son diferentes, es otro mundo, ¿no? Pero siempre que lo utilices como herramienta, tiene que aterrizar en esto. Eso sí. Tiene que ser a las manos o a tu pensamiento. Muy bien acertado. Pues vámonos muchachos, ya es hora. Muchísimas gracias. La otra semana, en verdad, vamos a platicar de la reforma judicial. Ahora sí. Pero es que... Qué bueno, papá. Siento que le tiene mucho amor a AMLO, nos tardamos como 40 minutos en el presidente. ¿Cuál? ¿Tú? 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 ¿Sí lloraste o no lloraste? Lo bueno es que les puedo contar el tiempo. Con Edith, pero está bien. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Como siempre, pues yo creo que fue muy valiosa la plática. Les agradezco mucho su tiempo, haberla compartido. Conocer, pues, un poquito qué piensan. Sí. Y amigo, de verdad que mucho éxito en tu nuevo este... Porque ya regresamos, ahora sí. Porque ayer me paré, me paré con ganas y dije, ya, lo voy a hacer, vaya quien vaya. Que compartas los espacios, es muy bueno, que te agradezco. Muchas gracias. No, no, Dani. A tu auditorio, bueno, gracias. Agradecerles a ustedes, a Aline, a todos por su participación, pues al final enriquecernos con ese tipo de aportaciones, ¿no? Porque yo creo que somos personas que, pues de alguna manera hemos entendido o hemos visto las cosas, o percibido de maneras diferentes y eso es lo que nos hace, pues yo creo que muy críticos, ¿no? Y aceptar, y también cambiar incluso este cierto tipo de pensamiento, yo creo que en eso radica la comprensión y más en este tipo de espacios, ¿no? Muchas gracias a ustedes. No, 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 qué bueno. Pues agradecerte siempre que me tomes en cuenta y me invites, la verdad es que me gusta mucho venir a platicar contigo porque es un espacio muy libre y donde podemos dar nuestras opiniones sin miedo y nos podemos pelear y pues recontentarnos. Entonces está muy cool y pues muchísimas gracias a todos, recuerden que hacemos estos tipos de formatos para compartirlo con ustedes, así que compartan, comenten y todo y esperemos que sea periódico y podamos medir a todos. No, sí. ¿A qué se va a hacer? Sí, que esté a las dos de la tarde. Siempre dice, pero miren. Aquí se graba a las dos de la tarde el martes, ya sabrá que llega, ¿no? Pues ya va a vivir. Híjole, no, no dejamos tan abiertos, porque híjole, luego así se meten cosas. Hacemos en cuenta. Ajá, entonces mejor no. Está muy bien. No, muchísimas gracias por venir, ya estamos regresando a este espacio que es verdad que tiene que ser, no me gusta estar tan solo, a veces sí, a veces no, porque uno se aboraza el tiempo, pero pues a veces también es bueno, ¿no? Compartirse, darse en tronconazos con la gente que uno aprecia y también desprecia, pero no estoy diciendo a nadie. No va a pasar nada. No va a pasar ningún nombre de aquí. Pero no, 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 no para nada, no. Se les tiene mucho cariño a todos en esta mesa, de verdad que sí, si no, no lo sabría muy caro, así de siempre. Pero bueno, nos vamos, muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes, por favor, como ad123, en Facebook, TikTok, Instagram, híjole, ya tenía rato que no lo digo, pero no me va tan feo. Y también en i123, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y ya, ya, perdónenme porque ya tiene rato que no lo decía, se me fue el poder. Pero bueno, nos vamos, muchísimas gracias, nos estamos viendo la otra semana y no se la perdan. Bye.